Se ve claramente en una de las declaraciones que tenía que hacer la presidenta del Estado con respecto a la ley 1297 de las elecciones nacionales, cómo cruza la conferencia de prensa, cómo interfiere la conferencia de prensa el señor ministro de gobierno, dirigiendo el discurso o la comunicación que ella tenía que extramitir a los medios de comunicación de la prensa, diciéndole que no hable respecto de la ley 1297 y prácticamente dirigiendo no solamente el discurso que tiene que dar la presidenta y seguramente asumiendo responsabilidades que no le competen, que no le corresponden. Bueno, es una gran incógnita si es que la señora Yanine Áñez está gobernando o si es que está siendo dirigida por el ministro de gobiernos o algunos asesores del pasado. Una muestra clara es la improvisación y la incertidumbre que hay no solamente en hacer declaraciones, sino en la toma de decisiones radicales que deben tener para enfrentar la emergencia sanitaria. Y muestra clara de esa improvisación y de esa incertidumbre es precisamente los discursos ambivalentes o las líneas de prensa para dirigir el país que le da su entorno. Queda mucha incertidumbre. ¿Quién gobierna? ¿Para quién está administrando el país? ¿Quiénes son los que dirigen la nave del Estado de todos los bolivianos? ¿Quién asumió la presidencia de transición? ¿Fue ella? ¿Fue el ministro de gobierno? ¿Fue su entorno? ¿Fueron los asesores? ¿Quiénes la obligaron entonces a ser candidata?